Director y guionista de series como Isabel o El Ministerio del Tiempo. Hoy hablamos a fondo con Javier Olivares. ¿Crees que la ficción nacional está pasando por su mejor momento? Creo que la ficción nacional está pasando por un buen momento, sobre todo a nivel de producción. Creo que se está dando un pasado adelante muy importante en cuanto a salir de platos o crear platos distintos como es en el caso de Vis a Vis o platos inexistentes como es el caso de Sin Identidad o platos, digamos, elementos digitales como es el caso del Príncipe o Nuestro. Yo creo que en ese sentido sí se está avanzando en una dirección interesante. ¿Y cuando crean los guiones, piensan en algún actor en concreto a la hora de diseñar alguno de los personajes? Siempre tiene uno un actor en la cabeza cuando empieza a escribir un personaje. Ayuda mucho tener una imagen de un actor que sea reconocible y en lo posible que pueda acabar haciendo la serie. Nosotros sí, pensamos en actores y además luego tuvimos la suerte de que pudimos contar con la mayoría de ellos. Y bueno, creaste junto a tu hermano Pablo del Ministerio del Tiempo. ¿Y cómo se guionizó una serie con tanto peso histórico? ¿Es muy complicado la documentación? ¿Cuánta gente hay detrás? No es complicado. Es decir, para nosotros no es complicado. Si yo hubiera estudiado químicas, pues a lo mejor me sería complicado, pero Pablo y yo estudiamos historia, Anaís Schaaf estudió Humanidades. Entonces, bueno, es complicado elegir el tema y documentarlo. Por ejemplo, en el caso de Isabel, cuando creé la serie, sí hubo una labor muy rigurosa de documentación porque es una serie histórica y hay que ser fiel a ese tipo de... En Víctor Ross, por ejemplo, le añadimos un plus de documentación. Y aquí yo creo que ha sido un divertimento. Es decir, los temas que tocamos, los personajes que elegimos para la primera temporada, eran personajes que Pablo y yo teníamos muy en la cabeza y formaban parte de nuestra cultura de haber estudiado, ¿no? Entonces, tampoco... Yo creo que el Ministerio del Tiempo es más cultura general que historia. Entonces, y que apela a la curiosidad y a la gente que le interesa la cultura, ¿no? Por eso probablemente el Ministerio del Tiempo jamás será una serie de audiencias tendencias desbordantes porque, desgraciadamente, a lo mejor este país no está para... No está preparado. No, preparado está siempre, ¿eh? O sea, el país está preparado, el público siempre está preparado, pero sí hay tendencias de consumo, ¿no? Y, desgraciadamente, las tendencias de consumo, pues por publicidad o por que se han perdido referentes con una televisión pública sin publicidad y a la baja, o porque Canal Plus no ha hecho nunca, quitando crematorio, una labor de crear series, no existe lo que en Estados Unidos o incluso en Europa son canales digitales que buscan más prestigio que audiencia en cuanto a la creatividad. Sí, se ven muy condicionados y... Entonces, el Ministerio es un camino intermedio por esa vía, pero a nivel de documentarnos no necesitamos de un gran equipo, aparte que documentamos nosotros. Y a la hora de realizar el casting para el Ministerio, ¿cómo elegisteis a los personajes? ¿Los teníais, bueno, como comentábamos antes, ya estaban escritos para ellos? Sí, bueno, ¿te refieres a lo que se ha elegido el actor? ¿El elenco principal? Bueno, pensamos en ellos, fuimos a ellos y pudimos juntar con ellos. Fue una cuestión de... Te explico, en este tipo de asuntos yo me muevo a nivel de contacto personal con actores. Yo con los actores hablo de, quiero que hagas este papel, te dejo el guión, míratelo y les convenzo. Y luego viene la segunda parte que es, que la llevan en producción y socios, que es la de llegar a un acuerdo económico para que lo puedan hacer, es decir, eso es lo habitual. Y lo que es un solo capítulo, desde que ya está la producción hecha hasta que se acaba de montar, ¿cuánto puede tardar el proceso? La producción hecha, ¿te refieres a...? Sí, bueno, ¿cuándo se empieza a preparar la producción? Bueno, a ver, la producción se empieza a preparar de toda la serie, no de un capítulo, porque si no sería inabordable. Un capítulo, escribirlo en la primera temporada, pues ha podido costar una media de un mes, en cada capítulo. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es rodarlo, que tenemos un promedio de 10 días y medio, y luego a partir de ahí, hay un proceso de postproducción. Ese proceso de postproducción, sobre todo por efectos digitales y por sonido, que tiene un tratamiento muy a fondo esta serie en ese sentido, pues nos podemos ir las tres o cuatro semanas más. ¿Qué opinas del fenómeno fan que se ha montado, sobre todo en las redes sociales, en internet, detrás de la serie del Ministerio del Tiempo, esos ministéricos que hay ahí detrás, creando fanarts, creando historias paralelas... ¿Qué opinas de este tema? Que voy a opinar, que estoy encantado y que son maravillosos y que me obligan a no bajar la guardia, en el sentido de que los fans del Ministerio son muy activos, te lanzan ideas, te defienden, pero también son muy exigentes, con lo cual me parece estupendo y nos obliga a que no podamos, digamos, bajar el nivel, cosa que va a ser muy difícil. Entonces, no se pensó porque pensando en las audiencias en televisión y después en lo que son las audiencias online o todos esos comentarios en Twitter y demás, que a lo mejor en la audiencia es más baja, pero sí que con la renovación también se ha conseguido que sea un poco más... Yo lo digo siempre, la audiencia tiene un público y la otra audiencia tiene otro público. Hace mucho tiempo que la gente, sobre todo la gente joven y no tan joven, ve ficción de una manera distinta, porque es absurdo negar que hay unos avances tecnológicos por los cuales tú puedes, a través de internet, ver una serie cuando te apetezca y no verla el día exacto que la emiten a la hora exacta que la emiten, que es otro tipo de audiencia. En realidad, la audiencia tradicional, la del día del estreno y el día siguiente, es una audiencia que da los datos que da y que evidentemente nos han ganado, es decir, nos han ganado, bien ganados. Pero sí es cierto que en la otra audiencia ganamos nosotros, y me refiero a la otra audiencia en Visionados Online, en la web de televisión, también en cuanto a audiencia diferido, que la mide también Cantar Media, que es esa audiencia que va desde el día del estreno a los siete días después a través de Smart TV o de... que reciben esta señal. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales no son audiencia, pero sí son un impacto social y de prestigio. Y respecto a las redes sociales, cuando la gente habla del Ministerio, me gustaría dejar una cosa muy clara. Lo importante de las redes sociales no es que hablen de ti aunque sea mal. Lo maravilloso es que hablen de ti y encima lo hagan bien. Entonces, claro, Twitter es una carnicería, ¿no? Donde todo el mundo va y te machacan. O sea, el Ministerio del Tiempo, aunque ahora oigo decir a gente que no, hay gente que es muy hate, no. El Ministerio del Tiempo debe tener un 80% de comentarios positivos y de utilizar la red para un vínculo de comunicación que te lleva a Wikipedia o que te lleva a tal, o que entra a tuitear la Biblioteca Nacional o el Museo Romántico, el Museo del Prado, los archivos del Estado. Pero no es audiencia. Lo que sí creo es que de toda esta amalgama que estamos hablando, hay que empezar a valorar que hay un nuevo tipo de audiencia que no se somete a las prácticas tradicionales y que requiere de un esfuerzo por parte de la industria para saber cuánta gente ve series en ese nivel, porque probablemente sea el futuro de la industria y merecen que sean tenidos en cuenta. Y en cuanto a las audiencias, tú mismo, ¿cómo estás el día siguiente? Las audiencias vienen, gracias. Pero el día siguiente, ¿estás atento a ver cuántas audiencias? Siempre hay que estar atento. Lo que pasa es que llega un punto en el que, vamos a ver, te lo digo de una manera clara. Nosotros nos quejamos de las audiencias cuando no las ganamos. Y eso no es noble. Es decir, yo tengo un currículum en el que me he ido muy bien de audiencias. Es decir, con los hombres de Paco, con Serrano, en Cataluña con Fidel, con Vendel Plao, con Cubala Moreno y Manchón o con Isabel. Con Isabel, la primera temporada, que fue cuando yo la dejé, después de hacerla, el último capítulo tuvo 4.600.000 espectadores. Lo que pasa es que creo que las audiencias, y lo digo de una manera educada y admitiendo los datos y tal, primero que hay otro tipo de audiencia, como te he dicho, que a lo mejor no es tan baja y que ahí está nuestro público. Pero sobre todo que yo creo que ya es hora de que en este país alguien analice las audiencias. No que nos valga con el dato, que se analice. Como comentabas, también creasteis la serie Isabel, y se produjo en uno de los capítulos del Ministerio del Tiempo un crossover entre ambas series. Casualmente, Rodolfo Sancho aparece en las dos. Bueno, aparece en las dos, pero en esta solo aparecía como el personaje principal del Ministerio. ¿Cómo se vivió ese momento de juntarlas? Pues bien, fue una sensación... Curioso, ¿no? ¿Cuánto menos? Extraña, que hay que agradecer a Diagonal Televisión, que es la productora de Isabel, para la que yo creé Isabel. Y para mí fue una sensación muy especial, ¿no? Porque que Michelle Jenner vuelva a vestirse de Isabel, en una serie de mi hermano y mía, después de hacer Isabel, que es una serie creada por mí, pues es una especie como de cerrar un ciclo de una manera muy curiosa. También tengo que decir que la idea de que fuera Michelle no fue mía, fue de la cadena, ¿eh? Fue de Televisión Española. Con lo cual... Pero una buena idea. Sí, sí, ¿no? Televisión Española, Departamento de Ficción, son muy proactivos, es decir, se trabaja muy bien en equipo con ellos, ¿no? Te dejan mucha libertad, pero al mismo tiempo técnicamente siempre es mejor que haya seis ojos viendo algo que dos, ¿no? Entonces, bien. Y tienen ideas como esta que funcionó. ¿Y qué puerta abriría Javier Olivares en cuanto a la historia de España? ¿Qué momento de la historia de nuestro país te hubiese gustado vivir o te hubiese gustado ver? Aunque sea desde... Hay un refrán, un proverbio chino que dice que nunca vivas tiempos apasionantes, ¿no? O sea, que lo que son para nosotros grandes momentos de historia, con mayúscula, suelen ser siempre en los libros las guerras, las coronaciones, las revoluciones, donde verdaderamente la gente normal lo pasa francamente mal, ¿no? Entonces, no sé, me hubiera gustado ir a... a nivel histórico, en ningún momento en especial, a nivel... al menos yo tengo 57 años y he vivido un proceso histórico muy interesante, porque yo viví los últimos años de la dictadura estando en COU. Es decir, que he vivido también una etapa apasionante y compleja y muy analizada. Yo creo que iría más atrás con otra edad. Es decir, yo iría a lo mejor a los años finales de los años 60, 70, a un determinado tipo de cultura pop o de... o de unos ambientes vitales muy divertidos que no viví, pero bueno, viví los 80 en Madrid, con lo cual tampoco me quejo. Los 80 sale mucho, ¿no? Los 80, sí, bueno, yo es que aparte era... trabajaba... bueno, trabajaba... trabajaba y no cobrábamos en la revista La Luna de Madrid, ¿no? Que era como la revista simbólica de la movida, ¿no? Entonces, sí, los 80 estuvieron muy bien. ¿Y piensas que en Europa la referencia en cuanto a series de ficción es la BBC? Y ¿qué tal te sientan las comparaciones con Doctor Who? Yo creo que la BBC y el eco que genera en Gran Bretaña su trabajo son referentes desde siempre. Te muestras que la BBC empieza a emitir en el año 30 y tantos. Y tiene series... de hecho, hace poco hubo una encuesta en la propia... en Inglaterra sobre qué década era la mejor en cuanto a series y el público votó las series 50. Cuidado. Entonces, sí, siempre es un referente la BBC y luego el Channel 4 o ITV porque evidentemente todos esos canales privados quieren competir con la BBC en cuanto a calidad. Y ahí lo dejo caer. Eso por un lado. Entonces, claro, la BBC es como Original British Drama. Ese es su eslogan. Es un concepto de venta al mundo de una sin identidad cultural. Pero en los últimos tiempos hay una televisión, una ficción que se hace sobre todo en Dinamarca y en Suecia, que me parece que ahora mismo es el referente junto con la BBC, incluso al nivel de la BBC, más evidente, con series como Paul Briddelsen, como Broen, como Borgen, como Josco Tocht, que son nombres muy difíciles de decir, que me parece que tienen una frescura y un planteamiento que ahora mismo está en la vanguardia. Y bueno, ya para acabar, ¿tienes algún nuevo proyecto en mente? ¿Estás escribiendo algo nuevo o solo te centras en estos momentos en...? Yo ahora mismo solo me centro en el Ministerio porque va a tener mucho trabajo, porque van a ser trece capítulos, porque no vamos a tener apenas una mejora económica en cuanto al presupuesto y eso va a suponer otra vez un gran esfuerzo y partido a partido. Nosotros somos una productora de formatos muy pequeñita y aunque tenemos siempre proyectos y están en nuestra web, o sea, que cualquiera puede entrar y verlo, ClickHanger TV, lo mejor es dedicarse a un proyecto y luego ir a otro porque si no al final acabas haciendo lo mismo que hacen aquellos de los que te quejas, que es, ala, para adelante, venga, como sea. Entonces yo creo que lo interesante es poder controlar un poco la calidad y hacer unos productos que tengan alma, que sean un poco diferentes y eso es lo que intentamos hacer y yo creo que en el Ministerio del Tiempo eso está claro en pantalla. Desgraciadamente en España como no puedes prever con tiempo tu trabajo muchas veces tienes que hacer trabajos alimenticios y luego de repente cuando te cae el gordo de que si quieren hacer tu serie tienes que hacer ese gran proyecto de tu vida. Con lo cual al final el creativo en este país tiene dos opciones, o estar en el paro más profundo, o estar trabajando a tope sin capacidad de reflexionar porque el mercado luego quiere todos los productos deprisa, se rola deprisa, te encargan unas cosas para tenerla muy pronto, entonces yo creo que en eso también, en eso sí que tenemos, hemos mejorado producción, pero yo creo que en ese concepto de trabajo tal vez tengamos que mejorar. ¿Y se sabe ya fechas para el posible estreno de la segunda temporada en Televisión Española? Bueno, vendrán a ser más o menos las mismas fechas que la primera, finales de febrero, mediados de febrero, por ahí. ¿Y nos puedes adelantar un poquito de qué podremos ver en esa segunda temporada? Está todavía a expensas de la aprobación de Televisión Española, pero vamos, lo que sí puedo decir es que como en la primera temporada las historias se basarán en tres ejes esenciales, una, personajes históricos conocidos, pero que la gente no espere que cada capítulo haya un personaje histórico conocido porque como en la primera habrá, segundo punto, época, es decir, iremos a una época, no necesariamente porque en esa época esté Cid, Isabel la Católica o quien sea, y luego la tercera, nuestros personajes, es decir, si esta serie se desarrolla aparte de lo que son nuestros personajes, el público no tendría ninguna fidelización, con lo cual, insisto, historia con mayúscula, época y personajes, o sea, que en eso no va a cambiar. Bueno, pues estaremos atentos a esa nueva temporada, a ver qué nos depara. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.